Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. No sé por qué dije gente de YouTube, pero bueno. Acá les traigo un obvio en el cual voy a estar consiguiendo la espada tuyita. El que no la haya visto esa espada se ve más o menos así. Es una espada roja con blanco abajo. Está bastante fachera. Y bueno, vamos a intentar conseguirla el día de hoy. Esta espada cuesta bastante conseguirla, pero bueno, la voy a hacer con ayuda del chat. Y lo voy a hacer también con ayuda con gente que también tenga lo que vendría a ser hackies legendarios. Para el que no sepa lo que son los hackies legendarios, son tres tipos de hackies, básicamente. O sea, existen los hackies que vos los bloqueas en el primer SEA. Y luego, a lo largo de que vos vas avanzando en el juego, vas a ir pudiéndote comprar colores. Bueno, comprándote colores, vas a terminar teniendo los colores legendarios. Los colores legendarios son los que valen 7500, que están bastante caros. Y son estos de acá, miren. Que cuestan acá, 7500, 7500, 7500. Son estos tres. Uno es blanco, el otro es rojo y el otro es rosa. Estos son los tres tipos de hackies legendarios que hay. Los demás son como que los normales. Bueno, yo tengo el blanco, como ven ahí. Como que tengo los brazos blanquitos. Bueno, me pude comprar el blanco el otro día. Y con este hackie ya tenemos uno. ¿Por qué digo que necesitamos hackies legendarios? Porque vamos a tener que invocar a Indra. Si vieron el video de los portales, ya lo sabrán. Tenemos que tocar unas palanquitas. Que están en el piso, por ejemplo. Esta de acá, que es una palanquita roja. Bueno, el que tenga el hackie legendario rojo, tiene que pisar acá. Yo no lo tengo, así que invitaré a alguien. Y bueno, antes que nada, para empezar, para conseguir esta espada, necesitamos conseguir una copa. ¿Cómo conseguimos la copa? Ok, para conseguir la copa necesitamos matar enemigos de élite. Así que venimos acá al tercer sea. Y acá donde estamos, en la isla del centro esta, que es como un castillo. Venimos y hablamos con este chico que se llama Elite Hunter. Le damos acá, le damos acá Yeah. Y me dice que vuelva más tarde porque hay que esperar un movimentito. Hay que esperar como 10 minutos, así que vamos a esperar un ratito. Y ahí recién no vamos a poder hablar con él. Bueno, un dato muy importante, como lo iba a mencionar antes. Es que necesitas ser nivel 2000 para tener esta espada. Así que si no sos nivel 2000 y estás en el tercer sea, cagaste. A ver, tengo actualmente 11 minutos en el servidor. Ya pasaron los 10 minutos, así que creo que ahora le puedo hablar. Vamos a darle acá, vamos a darle Yeah. Y me puse una misión. Dice que mate a Urban, que está en lo que vendría a ser... Urban, lo encontré. Miren ahí, está justo ahí abajo. Me costó bastante encontrarlo. Literalmente tuve que ver un video de donde spawneaba para poder encontrarlo. Pero lo encontramos. Es este de acá. Es nivel 1750. Vamos a matarlo. Con la duda se me hace muy fácil. Ahí estamos. Y me dio completada la misión Hunter esa. Ya me la completó. Perfecto. No me dio el Kali's. Tuve mala suerte, la verdad. Así que hay que hacerlo de vuelta. Hay que tener en cuenta que tiene solo un 10% de probabilidad de dropear el Kali's de Dios. Así que yo tengo un 20% por el Game Pass. Así que hay que ser pacientes con esta misión. Hay que esperar 10 minutos cada vez que matemos a un boss. Y si no hay ningún boss, no te va a dar ninguna misión. Ok. Nos dice que matemos a Diablo, que se encuentra en Greatree. O sea que sería el lugar del Arrow Ball, si no estoy mal, ¿no? Si no estoy mal, el spawn de Diablo es como acá arriba. Así que vamos a ir. Y esto por acá. Perfecto. Es en esa ahí, creo. Sí, ahí está, mirá. Apareció el Diablo. Este es mucho más fácil porque como lees a las chiquititas... Soltame el Kali's, por favor. Me soltó banana. ¿Cómo? No me soltó el Kali's. Eso es algo malo, pero me soltó banana. ¿Qué vendría a ser la banana? Ah, es una bandana. ¿Por qué leí banana? What the fuck. Es una bandana negra. Bueno, vamos a probar por tercera vez esto. A ver si me da el Kali's. Ok, acabo de chequear acá. Y me dice que es en el árbol. Así que tengo que ir al árbol a buscarlo. En este caso solo hay un spawn acá en el árbol. Así que hacemos que va a estar acá arriba. No, qué mala suerte. No me la dio. Y encima ya maté a todos los enemigos. Bueno, tendré que ir a otro servidor privado. Y buscarla de nuevo. Vuelvo cuando la tenga. Me acabo de meter ahí. O sea, estuve como dos horas farmeando. Y no me tocó el Kali's. Pero este chico acá lo consiguió. Así que lo que voy a hacer es... Hacer el puzzle. Les voy a mostrar cómo hacer el puzzle. Y voy a irme a un servidor público. Para poder matar yo al boss por mi parte. Y les voy a enseñar un truco. Por si quieren hacer esto con sus amigos. Bueno. Así que vamos a hacerlo. Bueno, una vez tienen el Kali's ese. Tienen que colocar estas cosas. Que me venían a hacer estas palanquitas de acá. Esta es la blanca. Yo por ejemplo tengo el haki blanco. Entonces piso acá. Y se ponen verde. Luego tienen que colocar el de ahí arriba. Que es el rosa. Se suben acá arriba. Acá colocan el rosa. Por ejemplo. Que es el que nos falta a nosotros. Y el último está acá atrás. En la parte de atrás del castillo. Y es este rojo de acá. Colocan estos tres. Una vez colocan esos tres. Van a poder usar el Kali's. El Kali's se usa en esta parte de acá. Entran acá. Con el Kali's en la mano. Por ejemplo. Imaginate que esto es el Kali's. Venimos acá. Y lo colocamos acá. Y se spawnea Indra. Cuando se spawnea Indra. Hay que tener en cuenta. Que todo el mapa se pone muy nublado. Y nosotros tenemos que salir de acá lo antes posible. O sea. Una vez que se spawnee. Venimos para acá. Y escapamos. Porque esto se va a cerrar creo. Y hay que salir. Y hay que ir a hacer lo que voy a hacer ahora. Tengan en cuenta que todo va a estar muy nublado. Así que tienen que hacer esto de memoria. Esto va a ser bastante complicado. Pero bueno. Viendo este video lo van a entender mejor. Les recomiendo que tengan los portales. Que tengo un video sobre eso. Que también se usa de esta manera. Les recomiendo que tengan los portales. Porque si no tienen los portales. Les va a ser muy complicado. Pero. Si no tienen los portales. Les voy aclarando que tienen que ir a la isla de las garras. Yo le digo a la isla de las garras. A esta isla de acá miren. Esa isla de allá. Que parece que tiene como unas garritas arriba. Tienen que ir hasta esa isla. Y hacer lo mismo que yo voy a hacer ahora. Ok. Ya colocaron todos los hackies. Ahora le voy a colocar el coso. Ahí está. Perfecto. Ahí spawneó Indra. Nosotros tenemos que salir de acá. Venir hacia los portales. Si no tienen los portales. Van directo a la isla. Se transportan. Usando el segundo portal. Me equivoqué. Usan el segundo portal. Una vez están acá. Tienen que salir. Y ir hacia la cascada. Como no vemos nada. Lo único que tenemos que hacer es ir recto hacia allá. Les recomiendo usar el ken haki para verme. Vienen todos por acá por la cascada. Se tiran por esta cascada de acá. Y una vez estén abajo del todo. Se van a poder meter a la cascada. Se meten en la cascada. No puedo pasar. Mierda. Voy a usar la manera casera. Acá suben acá. O sea matan a todos los enemigos que hay acá. Suben por acá. Vienen todos por acá. Luxon. Se meten acá. Y les va a dar una antorcha. Que se llama Holy Torch. Acá lo que tienen que hacer. Es. Como no vemos nada. No sé ni dónde estoy parado. Hay que venir todo recto por acá. Como estoy haciendo yo. Vienen. Era por la derecha creo. Vienen todos por acá. Y ahí ven que hay un huequito en esta parte. Es al lado de la misión. Literalmente ahí está la misión. Bueno. Acá. Entran por acá. Todo por acá. Tucson Tucson. Meten la antorcha ahí. Se prendió. Perfecto. Ahora vienen para atrás. Ahora ahí está esa. Vienen todo por acá. Tucson 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 Tucson. Y acá atrás tienen otro. Perfecto. Ahora tienen que venir todo recto por acá. No se ve nada literalmente. Pero bueno. Esto lo tienen que hacer full de memoria. Porque literal no se ve nada. Ahí tienen que venir todo por acá. Todo por la izquierda. Y van a encontrar estas cosas que son como de piñas. Perfecto. Acá siguen de largo. Tienen que buscar la del medio. Que vendría a ser todo por acá recto. Seguimos todo por acá. Y esta del medio que tiene tres. Van a la más alta. Perfecto. Acá prenden esta de acá. Y acá ahora vienen todo por acá. Todo por acá recto. Tucson Tucson Tucson. No sé por qué ya puedo ver bien. Creo que ya mataron a Indra. Pero bueno. Acá siguen todo recto. Por ahí está la misión. Todo por este castillo de acá. Acá van a ver estos zonquitos. Y todo esto destruido. Es literalmente en la mansión. Sigue todo por acá atrás. Y acá van a encontrar un barco. Acá en el barco. Vienen y ponen la antorcha de vuelta. Y va a faltar una más. Lo que tienen que hacer es venir por acá arriba. A donde estaba todo destruido. Perfecto. Ahí nos dice que quedan dos minutos. Miren todo por acá. Y van a ver dos casas rojas. Van todas destruidas. Acá van a ver en la puerta esta. Un cosito. Lo prenden y listo. Y ahora se nos va a abrir el lugar. Vamos a poder matar al boss. Un consejo que le voy a dar. Es que el boss este. Solo lo puede matar una sola persona. O sea. Uno de todos los que estamos acá en el servidor. Tiene que hacerle todo el daño. Y cuando le haga todo el daño. Nos van a dar la espada tuyita. Solo a una persona. Si más de una persona le pega. No da la espada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Solo lo puede reclamar uno. Y el boss está en esta parte de acá. Vienen todos por acá. Por el mismo lugar donde estaba. El primer agujero. Vienen todos por acá. Y se abre esta puerta. En esta puerta de acá. Van a ver que hay un boss adentro. Que es este de acá. Este boss de acá. Por ejemplo. El que le pegó fue. La persona que se llama. Bueno. No sé qué. Yo por ejemplo. No lo voy a pegar. Porque. No se lo quiero cagar a nadie. Pero bueno. El boss se llama Longman. Y es nivel 2000. Es bastante complicado de matar. Pero bueno. Yo no lo voy a pegar. Un consejo. Si es que lo quieren hacer de más personas. Es cerrar el juego. Y por ejemplo. Se meten a otro servidor público. A un servidor privado. A otro lugar. Donde no haya nadie que le esté pegando el boss. Básicamente. Yo me voy a meter a mi servidor privado. Por ejemplo. Para matarlo yo solo. Esto lo pueden hacer en cualquier momento. Igual. Tipo. Una vez hicieron ya. Todo el puzzle de la antorcha. Ya pueden desbloquear la espada. En cualquier momento. Así que no se preocupen. Háganlo tranqui. Yo por ejemplo. Si entran a un servidor privado. Por ejemplo. Tienen que esperar como 30 minutos. A que aparezca. Pero pueden usar el truquito. De con Robux. Acelerar el proceso. Que es lo que voy a hacer yo. Para que spawnen todos los bosses. Bueno. Esto lo van a tener abierto siempre. Ahora. Para poder matar al boss. Pero como ven. El boss no está. Así que. Nosotros podemos venir acá. Podemos darle a Shop. Podemos darle spawn bosses. Con 50 Robux. Y una vez esté el boss acá. Nosotros lo matamos. Yo lo voy a matar con la UDA. Como hago siempre. Es mucho más fácil. Pero bueno. Ahí como pueden ver. Ya me dio la espada. La tuyita. Está bastante buena. Es muy linda. Ahí la ven sin nada. Es como la espada de Rengoku. Y ahí estaría como con llamas. Está bastante piedra. Yo la voy a subir de nivel. Y se las voy a mostrar ahora. Pero bueno. Eso es todos los requisitos. Básicamente que necesita esta espada. Espero que les haya quedado claro. Y bueno. Vamos al Showcase. Voy a replicar el camino de antes. Por si a alguien no le quedó muy claro. Por la niebla. Esto lo voy a hacer más o menos en cámara rápida. Vienen por acá por el spawn. Ahí arriba tienen lo que vendría a ser el primer antorcha. Luego se dan la vuelta. Y van para allá. Luego de acá tienen que mirar a lo que tienen enfrente. Siguen todo de largo. Y giran un poco hacia la izquierda. Van todo recto. Y ese árbol del medio que tiene tres. Es el correcto. Acá está la antorcha. Acá giran de vuelta hacia la izquierda. Y mirando hacia ese edificio de allá. Siguen todo recto. Una vez están acá. Van a ver ya un camino todo libre. Vienen todo por allá recto. Con las casas destruidas. Barco roto. Ahí tienen la otra antorcha. Luego vienen todo por acá atrás. Se dan la vuelta. Ven las casas destruidas. Las dos que están juntas. Ya saben cuál es la correcta. Y bueno. Básicamente ese es todo el camino. Por si no dejó claro con la niebla. Logramos conseguir la espada a nivel máximo. Vamos a mostrar las habilidades de la espada a nivel máximo. Primero que nada la Z. Si la apretamos una vez hace esto. Pero la gracia de esta espada es mantenerla apretada. ¿Por qué? Porque si la mantenemos apretada hace esto. Y la podemos dirigir a cualquier lado. Es un montón de ataques. Es una ráfaga. Está muy piedra. La verdad me encanta. Hace bastante daño. Por ejemplo vamos a probar a contra este enemigo. Ahí le hizo 5000 de daño con el hack activado. Es una locura. Y luego tenemos la X. Que se llama Celestial Ravanger. Ravager. Bueno. Por ahí. Vamos a apretar la X. Hace como un dash. Como vieron ahí. Vamos a usarlo contra un enemigo. X. Hizo 3700 de daño. Vamos a mantenerla apretada. A ver si hace algo más. Hay carga. Bumba. 3700 de daño. No hace nada la verdad. Si la mantienes apretada es lo mismo. Pero bueno. Esta habilidad puedes usarla para cualquier tipo de cosas. Por ejemplo. Estás pepeando. Más tranquilo mundo. Te estás moviendo ahí. Nocheas ahí. Y atacas. La verdad que está bastante piel. Me encanta la X. Está bastante buena. Y bueno. La verdad que esta espada se usa bastante para modo PvP. Se usa demasiado. Me dijeron que es de las mejores. También por su bajo enfriamiento. Porque tiene las habilidades muy rápido. Y tal. La X la verdad que está increíble. Porque puedes subirte a alturas increíbles. Puedes bajar. Puedes hacer de todo. O sea. Que sea un teleport. Está muy cheto. Y tal. La Z. Si bien está buena. Tampoco es la gran cosa. Pero igualmente está buena. Pero la X. La verdad que es la habilidad que destaca más. Que se consigue nivel 300. Esta espada la recomiendo bastante. Si querés PvPar. Para farmear. No la recomiendo tanto. Pero para PvPar. Sí. Si no estoy mal. Las dos habilidades rompen el Ken Haki. Y eso la hace bastante cheta. ¿Por qué? Porque la Z. Te hace inmóvil. Porque mientras que te pega la Z. No te puedes mover. Y la X. Es un dash que es casi imposible. Es muy difícil. Es casi imposible esquivarlo. Y encima las dos te rompen Ken Haki. O sea. Esto de acá. Te lo rompen. Para un PvP. La súper recomiendo. Por cierto. Me olvidé de mostrar. Los ataques básicos son así. Son bastante rápidos. Y para moverte es muy bueno. O sea. Para movilidad es muy buena. Hola.